Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en derecho de extranjería y nacionalidad española y director de parainmediantes.info. Te doy la bienvenida a nuestro canal en YouTube, donde podrás visualizar vídeos sobre trámites, vídeos, tutoriales, guías sobre trámites de extranjería y nacionalidad española. Hablamos de nacionalidad española, como decimos, de arraigo social, de tarjetas comunitarias, de visados de estancia, de estudiantes, etcétera, de todos esos procedimientos que tanto interesan a la comunidad de extranjeros que vive en nuestro país o que desea venir a España aquí a vivir y trabajar. Recuerda que subimos vídeos prácticamente a diario, por lo tanto es súper importante que te suscribas a nuestro canal, que actives las notificaciones para que puedas estar al tanto de todas las subidas que hacemos, como decimos, todos los días. Por lo tanto, te doy la bienvenida y espero que nuestros contenidos te sean de utilidad. ¡Gracias!